Isla Canaria en España será la sede de la primera edición de los Premios Quirino de la animación iberoamericana, evento que reúne a un total de 24 producciones provenientes de nueve países, para rendir homenaje al talento y a la creatividad iberoamericana. La animación es una herramienta más, es como tener una cámara o tener un ordenador para contar las historias. Entonces lo interesante es que con la animación se pueden recrear cosas que muchas veces, por la dureza de las imágenes o lo que estás contando, es mucho más complicado. Producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay, concursarán dentro de las nueve categorías que conforman la premiación. Dentro de los nominados, cuatro películas mexicanas resultaron finalistas, una de ellas dentro de dos categorías. Es una tendencia a nivel internacional, porque gracias a varios proyectos que han sido muy exitosos, como Vals con Basir o Persepolis, es un género que se ha puesto de moda, pero también es verdad que ha abierto una nueva ventana a todos los documentalistas. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, corresponsal en España, Notimex.